Y para toda la gente de la zona, somos amigos de melodías de los canes Y con muchos amores Pido que me jures, que me entregues todo tu amor Juro adorarte y entregarte todo mi amor Juraría noche y día por amarte, por quererte Cantaría de alegría de saberme adorado Yo la vida me daría por amarte noche y día porque sea solo mía por amor Yo la vida me daría por amarte noche y día porque sea solo mía por amor Oh, 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 oh Solo te pido que me jures y me entregues todo tu amor Y eso te lo dice Tito Pido que me jures, que me entregues todo tu amor Juro adorarte y entregues todo mi amor Juraría noche y día por amarte, por quererte Cantaría de alegría de saberme adorado Yo la vida me daría por amarte noche y día porque sea solo mía por amor Yo la vida me daría por amarte noche y día porque sea solo mía por amor Salta por amarte noche y día porque sea solo mía por amor Y yo la vida me daría por amarte, por quererte